De convertirme en jugador de este club hasta varios años, agradecer sobre todo a toda esa gente que ha estado y me ha apoyado durante todos estos años que he estado en el Atleti y muy contento de seguir en este club que es el que he soñado toda la vida estar desde que era chiquitín hasta ahora. Al final desde pequeñito quieres siempre estar aquí y esto es un orgullo y una satisfacción estar aquí. Al final esto no venía desde que acabó la temporada, creo que era un proceso que como todos lleva su tiempo, hay que llegar a un acuerdo por las dos partes, pero creo que todo ha sido poner facilidades entre las dos partes y al final se llega una. Al final a mí ni me ha llegado nada ni ha pasado nada, al final yo creo que todos son rumores, en el fútbol hay mil rumores y yo lo que en un primer momento tenía claro era que quería seguir aquí durante muchísimos años y todo lo que me aguanta es el cuerpo.